¿Qué onda Killers? Yo soy StartKiller, el nuevo editor de este fantástico juego Eh, bailamos aquí con nuestros amigos Ay, qué divertido corazón Ándale, estamos bailando Tómala Bien, estamos jugando en el nuevo modo de partida Que se llama Reloaded, recargado Y creo que es uno de los modos que ya habían traído antes Que es de... Como tipo escuadrones y puede regresar Creo, no sé, muy bien la verdad, eh Vamos a ver qué pasa por aquí Hola, gente, ¿cómo estamos? Estamos jugando en equipo, eh Yo pensé que había... ¡Oh, dónde está la arma! Ah, esta arma estaba rotísima, eh ¿Y otro mapa? No lo puedo creer ¿Qué es esto? Es como el primer mapa Vamos a caer aquí Vamos a decirle a nuestros compañeros Que caigamos aquí Bueno, más o menos por ahí Nosotros caeremos por acá Yo pensé que este juego Se podría jugar este... Bueno, el modo de juego Se podría jugar en solitario Pero no, eh Parque Placentero ¿Se acuerdan de Parque Placentero? Ah, pues siempre he estado, ¿no? Sí, creo que sí Es que algunos mapas siempre han estado Entonces... No, no se vio Vamos a ver qué armas hay Ok Perfecto Porque creo que trajeron algunas de las anteriores Que había en el juego Por ejemplo, esta Esta es una basura de arma, pues Pero... Bien Perfecto Y estamos jugando solos, eh Nuestro compañero no sé dónde está Uy, esta era buenísima Dirán, ¿de verdad? No Era malísima esta arma No, hombre, y el AK ¿Qué te digo? Era peor No sé qué es peor Si esta o la otra Bien Pues la verdad es que trajeron este juego Porque... Tenía muchas ganas de jugar Fortnite Sin embargo Con las nuevas actualizaciones Oh, bueno, la última actualización Oh, esta escopeta Toma la cachetón Está buenísima esta, eh Con la nueva actualización de los autos Puh Es un asco Entonces No sé si ya lo quitaron los autos Y los mejoraron Los quitaron No tengo ninguna idea Pero no quiero saber nada de ellos Me voy a llevar este arma Que el M4 es mejor que el AK Ok Nuestro compañero está por aquí Tranquilísimo Tranquilísimo Esta escopeta Esta escopeta me encanta, eh Es la misma, perdón Entramos por aquí No hay nadie Oye, no puedo matar a nadie ya Uy, este franco Dirás, eres bueno La verdad que no Pero... Pero me gustaba Bueno, a veces si metí unos headshots Como de 10 Metí a 1 Entonces Algo es algo, ¿no? Entramos por aquí Ok Perfecto Quiero una M4 azul O... O algo mejor que una M4 Una K dorada Está súper bien, eh La verdad Perfecto Bien Posiblemente también Tenga una partida De la normal Hola, banana ¡Eh, el bananín! Saben que una de mis Skins favoritas Es la de banana Después de Zeus Vamos con ella Él sabe lo que hace Bien Eh, me dejó un escudo Eh, pero está viejísimo Vamos a ver Adiós Yo voy contigo Eh, una M4 Verde, genial Uy, esa me gusta más, eh No, me voy a llevar esta Oye, aquí la gente, ¿qué? ¿Dónde está o qué? Podemos forar a alguien, ¿no? Esto, ¿qué? Esto está muy feo Aquí ¿Qué es eso? Allá veo algo Un cofre Ok Uff Esta es incluso mejor Perfecto Nos vamos Eh, ¿mi compañero no viene o qué? Debe haber alguien por aquí, ¿no? No puedo creer que sea yo solo Amigo, ven, 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 ven Subimos por aquí Ok Eh, mira, justo lo que quería Lo tomamos Me encanta que te puedas Como ver, eh, ya Bueno, ya lo tienen Como hace tres meses, pues Ojo del perro Bien Tengo la ventana abierta Y creo que le escucho Un poco más las cosas A ver No hay nadie, de verdad A ver, permítame Vamos a entrar a Pisos picados Ojo, a rascacielos ¿Quién sabe qué basura es esa? Esto es de toda la vida Pisos picados Busquemos a alguien No hay nadie Ojo La verdad es que no hay nadie Eh, me disparan Tranquilos ¿Dónde está? Ven, hijo, ven Ven, 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 ven Mortado Perfecto Corre Nos vamos Estuvo súper bien, eh Lo que me di cuenta Es que la cruzeta Se pone roja Cuando disparas a alguien ¿Ahí hay más gente? Está en cuatro, eh Ojo Tranquilos Vienen por mí Nos vamos corriendo Nos escondemos Oye, mejoraron Me mejoraron las armas, ¿no? ¿O qué? ¿O es mi idea? ¿O es mi idea? ¿Van a venir las demás personas o no? Ven, 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 ven Aprovechamos el pujo Vamos para allá Recuerden Somos solos, eh Contra todos estos Ok Tranquilo Aquí hay detrás de las piscinas Hay uno Se fue ¿De dónde vino eso? Acá hay gente detrás Es todo un equipo, eh Bien Corre Nos vamos No más disparamos poquito No disparamos mucho ¿Aquí hay alguien? Creo que sí, eh No sé Mira, mira, ahora se pone rojo, eh Salto Oye, ¿mis compañeros que están vivos todavía? Me voy a llevar esto Porque Eso me puede ayudar para escapar Vamos por acá Los veo que son todos ahí en la fiesta, eh Pero no los veo Sé que por acá están unos Eso sí los vi Mira, mira, mira Cómo van saltando allá Vamos a desear a nuestros compañeros Vamos a ir con ellos Fíjate Ok Que a lo mejor hoy están hablando Y nosotros podemos servir como de escudo O al menos para ayudarnos entre nosotros Mira, mira, mira Mira, ves Espérate, espérate, hijo Espérate No Se fue Se fue sin su compañero, eh Qué rata Pero acá está Alguien disparándole a nuestro compañero Vamos Recargamos las armas Tonto Nos podríamos llevar a un SCP, pues, eh Pero Pero no sé Le disparan a este, señor Uy Es nuestro compañero Está ahí, pero no lo veo, eh Mira, va para allá Recargamos otra vez Vamos bien, vamos bien Tranquilos, tranquilos Hola, hola, hola Me voy a llevar esta Que es mejor Es azul Y... Me gustaría tener una Ándale Nada Listo Listo A ver si acaso Estas balitas Ah, justo Se hace más pequeño el círculo, eh Hay que disparar No, no, no Ni le dispares Se van a acabar los reinicios, eh Quedan 16 personas Uf Uy, uy, uy Esto está muy Muy libre Diría yo Que no nos ocurre Ahí hay alguien adentro, eh Cuidado Se fue No, mira, aquí está Viene alguien más ¿Por qué no le di? Yo falso Buenísima Mira alguien más atrás Hay que recargar Esto como Llena de rabia Me ve a mí Está lanquísimo, eh Muerto Bien Rematamos Perfecto Recargamos Está ahí atrás, eh Lo vi Ojo Hay que estar cerca De nuestros compañeros Nos llaman las balitas Mira, mira, mira Queda todo un team Uf Está lanquísimo Ese amigo Está lanquísimo, eh Ten cuidado con esos Vamos con nuestro amigo Z Bien Bien, bajo a uno Vamos a recargar Mira, mira, mira Aquí hay uno Me lo bajo Pero no pasa nada Pasa el equipo Está bien Oye, no estamos haciendo Tanta carga, eh O sea No somos tan Tan inútiles Vamos a estar con ellos Juntos Atrás de mí Uh Uf Uy, 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 uy Está por ahí Uy, uy, una K Una K No es K Uy, gracias, gracias, gracias Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más podemos llevarnos? La verdad es que este escopeto No me gustó tanto, eh No quiero decirlo Tenemos que salir No la jugamos Me dispararon, eh Pero no sé de dónde Hay un drop por ahí atrás Tenemos todo cargado, sí Cubrimos a nuestro amigo Bien Agarra el drop Si acaso necesitaría Un poco de escudo Pero bueno, estamos bien Por el momento estamos bien Ya no es el escudo Perfecto Corre, 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 corre Nos vamos Están por aquí, eh Bajaron nuestro compañero No, amigo Hola, madre Estoy arriba Ojo Cualquier tiene cuidado, eh Estoy buenísimo No sé si está solo O tiene amigos Ojo Bien, le dimos Están nuestros compañeros ahí Le quitamos el 17 de escudo Casi nada Pero bueno Ah, se lo queda él Tómala Muerto Buenísima Primera victoria, eh Perfecto Pero ahora jugamos este modo de juego Y lo ganamos Bien Nos quedamos en el equipo Vamos a ver si se queda en el equipo Bien, empezamos una nueva partidita Nuestros compañeros no quisieron jugar otra vez con nosotros Y estamos en el nuevo modo de juego Reload Recargado Vamos a caer aquí en Yo diría que en Parque Placentero Bueno, Metrópoli, pues La gente insiste Y vamos para allá Metrópoli El mapa me gusta, es un poco pequeño Pero está bien Vamos para allá Perfecto Ok Irán y tu corona Sí, claro Es que la verdad jugué unas partidas Entre medias Pero Moría, entonces No me va a hacer a caer y morí todo mi equipo Y pues no Es que cuando es en equipo Es un poco más complicado Porque depende también de ellos Entonces Si no son buenas personas Valió Mira, mira Está notando alguien ya Caemos ¿Nos compañeros? Sí Son nuestros compañeros Casi le meto un escopetazo a alguien ¿Y por qué todos aquí en mi casa? Habiendo 200 mil millones de casas Todos vienen aquí Me voy Adiós Sí, hijo Ya sabemos que hay alguien ahí Tranquilo Tranquilo Yo veo una escopeta Pero ¿Qué escopeta es esta? ¿Qué mondonga de escopeta es esto? Nomás disparo una Es la primera vez que veo una escopeta así Digo, me voy a quedar pues Pero Pero es rara Ándale Aquí está Pero claro Fue porque Mi compañero Lo disparó antes que yo Recargamos Es como una De casa Ándale Es como una que tengo yo ¿Dónde estás? Recargamos Tenen cuidado, eh Con este Que mete escopetazos A lo loco Mira, mira, mira Va cayendo otra vez Lo bajaron otra vez Pobrecito Uno abajo Otro hasta allá Vamos Ese no sé qué sea Creo que eso es un franco Recargó Recargó esta escopeta No me gusta mucho, eh La verdad Tengo que decirlo Solo por el hecho De que tengo que recargar Cada vez que disparo De allí en más Digo que está bien Me voy a llevar esta Por si acaso Ok Veo uno que está por allá Uno que está acá atrás Tranquilos Tranquilitos Dispara Ayudamos a este compañero ¿Aquién disparas, hijo? ¿Aquién disparas? Hmm Ahí hay alguien, eh Avisamos que hay alguien allá Nadie quiere estos escudos Me los llevo yo Perfecto Vámonos Yo diría que fuéramos Un poco más para allá Pero No estoy tan seguro, eh Yo voy con mis compañeros Donde van ellos Voy yo Subimos de nivel Perfecto Me gustaría que trajeran Los modos de juego De antes Decimos que había ahí Ah Sí, lo vio Mi compañero lo vio Y lo voy a ver también yo, eh Si no Guau, guau, guau Qué malo, ¿no? Uf La tortuga ninja Uy, la tortuga Uy, la tortuga No le disparé Bien Me curo Me curo, dije Perfecto Ay, no, mi escopeta Hoy te la agarramos Tranquilos Bien Gracias, gracias Gracias, amigo Gracias Nos están curando, eh A eso me gusta Gente cooperativa Perfecto Vamos por acá ¿Dónde están? Tenemos que cambiar de escopeta, eh La verdad Hay que ser sinceros No los veo, no los veo Yo los disparo, pero no los veo No, no, no puedo caer Uno bajo Uf Qué francazo, ¿no? Qué copetazo Ah, zómate, hijo Zómate Tómala Todos muertos Todos están muertísimos Necesita una bala Oh No me puedo caer En el aire ¿Vieron eso? No, son muchísimos Son muchísimos Son muchísimos Nos morimos ya De modo Es que tenemos que Que regresar Claro, está En 22 segundos No, hijo Ya valió Es que este modo Está súper bien Para cuando Estás comunicándote Cuando cada quien Está por su lado Lo bueno que La primera victoria A lo mejor no me creen Pero la primera victoria Fue la primera partida Que fue Perfecto Oh, no Mi amigo Murió Vamos a agarrar Vamos a agarrar Estas escopetas Lo que encontremos Atrás de mí Está uno Lo bajamos Bien Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Perfecto Uy Uy, uy, uy Una abajo Uy, son demasiados Solo quedo yo Tengo que sobrevivir 20 segundos Que regresen, que regresen ¿Por qué no regresan? Ok ¿Por qué no se moleste? ¿Vi a alguien? Sí Vienen por los techos, claro está Ahora se extranen los coches, eh Mira, mira la rata Nos vamos Bien Hicimos una super salvada, eh Uf Buenísima No sé quién fue, pero buenísima Perfecto Espero que este No me lo puedo caer Corre ¿Nos estamos salvando de unas aquí nosotros? Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el que me disparó? Aquí Hay más gente, eh Tenía cuidado Ok Son varios, son varios equipos Uf, uf No me había dado cuenta Necesito Necesito vida O al menos escudo, claro está No, amigo Necesito vida yo No, disculpa Y la tengo Bien Estamos de unas super salvadas aquí Que ni yo me la creo, eh El chiste es esperar a que nuestros compañeros regresen Aquí están dos Nos falta uno Bien Necesito un poco de De balas Este arma no me gusta Pero bueno, es lo que hay Perfecto Vamos para allá Sí, 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 sí Se va a cerrar en En la ciudad, eh Dirán de verdad Sí Sí, sí, sí Uf Yo lo quiero ¡Oh, gente! Uno abajo ¿Por qué me voy a morir? Buenísima Uy, 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 uy ¡Oh, amigos! No necesitaba yo Que salvadísimos aquí también, ¿no? Oh, gracias ¿No tomamos esto? Nuevos amigos estamos haciendo el día de hoy, eh Me encanta esto Voy a agarrar ese arma Ya no lo voy a agarrar Pero voy a cambiar No voy a cambiar nada Me quedo así Para que quiero normas armas Eh, lo que sí voy a cambiar es esto Y... Listo Me hubiese gustado un escopeta mejor O un truco fusil mejor Pero... Bueno, tenemos esto Vamos a ir juntos Allá hay gente Avisamos que hay gente allá No Gente, gente, gente No hay que ir Gente Bueno, vamos, pues Esta gente le dice Nos vamos Y vamos Uff, no tengo No tengo balas Hola ¿Dónde están? Son demasiados Son demasiados No debemos abrir No, 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 no No Puedo... Puedo... Si sobrevives ahora Si sobrevives ahora Regresamos todos Ah, ya murió ahora Genial Pues hasta aquí Vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo Probando el nuevo modo De juego De reloaded Recarga Zero construcción Así que Muchísimas, muchísimas gracias Espero les guste Ya saben Dejen tu like Comenten Oh, agarramos 10 estrellas Perfecto Ya saben Comenten Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente vidito Chao, chao